¿Qué pachanga gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón y bueno, ahora vamos a estar haciendo este tipo de videos para ver qué onda, qué tal, ya saben que se están poniendo de moda. Y bueno, como hace unos días fue el Día de las Madres, aquí están 10 señales de que fuiste criado por una madre mexicana. 1. Aprendiste que, no se dice que, se dice mande. Probablemente es una de las frases más repetidas por generaciones de madres mexicanas. Bien puede decirse en tono sutil, exigente o ser seguida de un zape. Es responsable de una de las muletillas más arraigadas de nuestra cultura. ¿Mande? Mande usted, patroncito. 2. Sabes que tu buena conducta está siendo evaluada por seres sobrenaturales. Los reyes magos, Santa Claus, el ratón de los dientes y demás entes paranormales siempre te están observando. Siempre, sí. Incluso cuando te bañas y te tocas ahí cochino. No importa si falta medio año para las fiestas de Navidad o si ya terminaste de mudar tus dientes. Y si eso no fuera suficiente, siempre tenemos al Coco que, aunque nadie tiene muy claro qué o quién es, desquita su ira contra los niños que no se quieren ir a dormir. 3. Aprendiste lo importante de terminarse la sopa. Sí, porque si no te terminas la sopa, no te levantas de la mesa, no hay postre, no sales a jugar, no hay tele, no hay videojuegos, no vas a casa de tus primos, no hay regalo de cumpleaños y para acabarla de chingar, no vienen los reyes magos ni Santa Claus. A esta tortura suman el recordatorio de los miles de niños que se están muriendo de hambre en África y alrededor del mundo y que darían lo que fuera por tener tu maldito plato de sopa. 4. Aprendiste que a veces es necesario insultarte a ti mismo para enfatizar tu enojo. Esta es una consecuencia del florido lenguaje mexicano y su costumbre de darle un carácter de comodín a la palabra madre. No hay madre mexicana encabronada a la que no se le escape un eventual... ¡Hijo de la chingada! O un... ¡Hijo de tu madre! Al calor de una discusión. Ante esta situación, evita reírte y no le contestes, ni modo que de mi tía, solo avivarás el fuego. 5. Desarrollaste un miedo irracional al señor de la basura. Por lo menos una vez tu mamá te ofreció como regalo al señor de la basura, o al señor del gas, o a cualquier inocente prestador de servicios con la fabulosa frase de... ¿Verdad que usted se lleva a los niños que se portan mal? Y por supuesto, el señor sonreía y sonreía y decía que sí. ¿Cuántas ofrendas de niños malcriados no recibirá el señor de la basura en su tránsito diario por la ciudad? Y ahora que lo pienso, quizás era un pervertido pedófilo que solo sonreía porque en realidad sí quería llevarte. Ay, nuestras madres no saben lo que en realidad están haciendo. 6. Aprendiste a definir tu casa por todo lo que no es. Sí, porque ya sabes, no es hotel, no es bar, no es un restaurante y te comes lo que hay, y no es un centro social. Después de todo, no te mandas solo, a esta casa me la respetas y ya harás lo que se te pegue la gana cuando tengas tu propia casa. Y ya no quiero tener a tus amigos aquí todo el santo día, que no los quieren en su casa. 7. Aprendiste a curar casi todo con pocos recursos. Sí, porque no hay mal que nos sucumba ante el poder del té de manzanilla, el té de bugambilia, el sal de uvas, el bicarbonato de sodio, el mezcal, el Big Vaporub, el hilito rojo o la combinación de todas estas cosas al mismo tiempo. 8. Aprendiste quebrados antes de tus clases de matemáticas en la escuela. A todos nos ha tocado recibir un sermón o una frase en la que se incluyen los famosos 8 cuartos, cuyo verdadero significado matemático parece ser exclusivo de las jefas, porque la verdad solamente ellas entienden lo que eso significa. Los 8 cuartos sirven para contrastar todo lo que, para tu mamá, son artes obscuras e indígenas del espíritu humano. Que fiesta ni que 8 cuartos. Que novia ni que 8 cuartos. Que cerveza ni que 8 cuartos. Que Nintendo ni que 8 cuartos. Y así. 9. Sabes darle vuelta a la tortilla. Voltear tortillas en un comal no es tarea fácil. Implica destreza, valor, rapidez y determinación. Si muchos mexicanos lo hacen ver como si fuera cualquier cosa, es porque, pese a las quemadas, fueron bien entrenados. 10. El horno de tu estufa se utiliza como almacén de ollas y de trastes en lugar de horno. De verdad. Si, porque creo que todos en nuestra casa tenemos un horno que en realidad no ocupamos más que para guardar ollas. Y cuando de verdad lo queremos ocupar, bueno, no hay forma de sacar tantas ollas de un lugar así. Aprendiste a valorar todos los sacrificios e historias que tu madre hizo por ti, para hacerte la persona de bien y de provecho que, espero, seas. Después de todo, ¿quién te va a querer como te quiere tu madre, eh? Y bueno, estas fueron las 10 señales de que fuiste criado por una madre mexicana. Mi nombre es Alberto Alarcón y nos vemos en el próximo video. See ya. Respondan en los comentarios. No olvides comentar que otro tipo de listas te gustaría que hiciera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!